Andando con mi guitarra por las rutas argentinas, contemplo las maravillas que le ofrece mi país. En Santa Fe los trigales en el Chaco el algodón, en Misiones la tierra roja, ahí verán las majestuosas cataratas del Uguazú y en Corrientes Curuzú la cuna de Tarragón. Arge Producciones Y te dije, che guayna, no querés pa' que te ayude a llevar tu bolsa. Y salimos caminando por el certerito y la vaca. Cuando yo te hablé de amor, no me diste una esperanza. Y dado por mi portillo, cuántas veces lo he cortado. Por el lorco del alcohol, continuamente te esperas. Y hoy te encontré otra vez, estabas en el maizán, Al verte te peguen dentro, no pudiste ni disparar. Sobran un pellizón, sobran un pellizón, un chasco. Y enojada te diste vueltas y me diste un alpargatazo. No me peguen, no me giles, te va a decir el patrón. Caucho pobre y niña verde, arde cuando hay ocasión. Y continuamos, primera gil, ya hay más gente del estilo. ¿Dónde está la gente de La Prata? Vamos, a ver, se busque ahí. Por los vagos entrerrianos, se le quita de Villagüay. Bajo un viejo Ñampuvay, probando mi noxilera, Recordando a mis tineras, en esos pagos entrerrianos. Y un saludo a mis paisanos, les dejo en un zapucay. ¡Hola amigos hombres! ¡Grosita cantora, amigos! ¡Grosita cantora, amigos! ¡Genial! ¡Eh! ¡Se están queriendo viento tres! ¡Qué lindo que baila antes el Grande. 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 ¡Vamos, Dante Fernández! ¡Vamos, Dante! Grande. Grande. Para que lo baile mi amigo Damián Luque. ¡Vamos, Damián Luque! 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 Lo pongan donde lo pongan, él nunca muestra la hilacha. Y en las tabas y las carreras, es sabido que Contreras no es chicharrón de Vizcacha. Con el cuchillo en la zurda, siempre se hizo respetar. Y se atropella a los toros, es bien sabido por todos, que nos corta por hincar. Entrador pa' la pelea, como cuchillo en el queso, goloso como el herrumbre. Nunca pierde la costumbre de no parar hasta el hueso. A G Producciones Ya no vuelvo a mi pared, en mi piel caballo no vuelvo. Ya no haber hincha de voz, en mi corazón, me encuentro yo. Bueno, ese amigo, el tiempo nace de las ángeles que se marchó. ¡Ja, ja, ja! Pobre mi caballo, ay, cómo llorar cuando él muerto. ¡Vamos, Damián Luque! ¡Vamos, Damián Luque! ¡Vamos, Damián! 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 Mi pobre caballo anda como una piedra se endureció. Lo enteré de un pozo hongo en el patrero donde nació. Maldito, la suerte, pena, dos días se lo llevó. ¡Sapucaí! ¡A ver, el sapucaí! ¡A ver! ¡Qué lindo! Pobre mi caballo, ay, cómo lloraba cuando él murió. ¡Un saludito al tío Juan! ¡Vamos, Damián! ¡Continuamos! ¡Qué lindo que baile Lautaro Pereira, chamino eh! ¡Gracias! Tradición allá en corriente y orgullo en la peonada Las canilleras rayadas y un lujoso tirador Rastra y cuelina y fajón, calzado con alpargata Luciendo bombachas anchas y un pañuelo del color de su opinión A ver el sapo que es de los chaqueños Buenísimo, espectacular, qué lindo, che Seguimos entonces, aplausos y se apucar y dos temitas más Y nos vamos Este tema dedicado a mi amigo Damián Luque Para vos, chas, amigo, que sé que llevás el maceta del corazón Andándome Yo picado Yo estrello cualquier tranquera Y como siempre ando solo Me amaño como el chingolo Pa' picotear carne ajena Y a veces se da la contra Y empiezan a molestarme Que quede por bien sentado Que tengo un marcarbolito que nunca supo fallarme Y en el poblado de esquina En el primer almacén Casi siempre se lo encuentra Al amigo Damián Luque Medio caure, bello, bello, amigo ¡Gracias! 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 ¡ сыquen v annotation. ¡Gracias! ¡Buenos julios! ¡Buenos amigos! ¡Ahora el Sampucay! ¡Buenos julios! 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 ¡Buenos julios Los aplausos a mi enfrente Jimena y así le dice gracias a todos a Pucay. Baila linda, que ver de qué, y la de la que ver de qué. ¡Oh, ese campeón, eh! Como olvidarte Victoria Que en época ya lejana Yo fui cantor en tu barrio Artista en tus escenarios Y amante en tus heredatas Por supuesto no te olvido Si yo en el quinto cuartel Por bohemio y calavera He tenido mil problemas Por cuestiones de querer Música Y con esto compás de Jimena Sergil le dice buenas tardes, gracias, gracias a siempre